En el futuro, las máquinas se han rebelado contra la humanidad. Controlaban el planeta hasta que los humanos descubrieron el poder del queso manchego. Entonces retomaron el control. Para evitarlo, las máquinas enviaron al pasado al robot más destructor, el Suarze, con el objetivo de eliminar a la creadora de la receta, la Pascuala. Bueno, ya estamos aquí. Mira qué gustico sentir el viento refrescándome las pelotas. Aquí es donde vive. ¿Eres la Pascuala? ¿Por qué? Te ha tocado la lotería. ¿La quieres cobrar? Entonces sí. Toma, el premio gordo. Mari, que soy la Pascuala. Estoy en la discoteca. Te vienes un rato y luego limpiamos la casa, que ahora no tengo ganas. Chao, tía. Ya te tengo. Y ahora, el éxito del verano. ¿Dónde vas loca? Anda, 20 duros. Menuda suerte. No, ya tengo para pasar la noche. Venga, ya por favor. No pienses así. Seguro que contigo quieres estar. Tendrás todo su amor. Arrea. Hola, que venga a salvarte. Vente conmigo y yo te protegeré, tía. No podía más. ¿Quién es ese tío? Es el Suarse, tía. Ha venido desde el futuro para matarte y destruir así la receta del queso manchego. ¿El futuro? Pues no queda aún ni nada. Tienes que ir a un lugar seguro. ¿Conoces a alguno? ¿La quesería? Ahí no deberíamos ir, eh. Es que me dejé la luz encendida y no sabes cómo está el recibo. Bueno, vamos entonces. ¡Ajuala! ¿Eh? Ah, sí, tú. ¿Qué ha pasado? Le hemos tenido que cortar porque si no el vídeo dura mucho. Luego te lo cuento. Abrázame. No te conozco de nada, pero te quiero. Yo a ti también. ¡Niocos, os voy a matar! ¡Corre, vámonos! ¡Niocos, os voy a matar! ¡Ay, madre mía! Bueno, pues ya está. Ya me puedo ir a la discoteca otra vez. ¡Jua! ¡Juha! Ya me puedo ir a la discoteca otra vez. ¡Juha!